La advertencia de Rapalini. Allí va el Oso. Cáceres, Cáceres. Hacés el gol, vive Cáceres. ¡Gol! Sigue Prato. El arquero rebote. ¡Gol! ¡Gol! San Román con el centro. ¡Ramigo! ¡Gol! ¡Gará! Te quedó la planta con el Carrillo, lo pone Carrillo. ¡Gol! Un corto va pero, Junque le dio una chance más. Ahí está Maggiolo, Pipinari, Pipinari, Pipinari. ¡Maigiolo! Final de Barraza, arriba entraba Bollero, sacó Bastión, le cayó de vuelta a Barraza. El centro de Barraza, Bollero, Miranda. ¡Gol! ¡Gol! Un arquerazo, nos ha gustado siempre Barlazada. Se viene el vertengo, el centro del vertengo, el toque. ¡Gol! De Petri. Estaba quedando Asahi, el toque para Rodales, Rodales al arco, Rodales. ¡Golazo! ¡Gol! En el centro que viene Gimnasia, que busca el descuento, ¡el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! A correr por afuera, atención con el centro de Villalba, adentro. Y está Viento, está Viento, 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 Viento. Está por el arquero Viento, ¡Gol! 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 Se desespera Isquia. Va el Pulpito González, se acomoda. Ahí está, ahí está para desemputar, ahí está. Viene Velázquez para el empate. ¡Está Velázquez, está Velázquez! ¡Gol! ¡Gol! Viene Velázquez para Cautelucho, vole 2, Simele San Lorenzo para Cautelucho. ¡Gol! ¡Gol! Está habilitado Villalba. Se viene Villalba, está habilitado, lo vio en línea. Y está por el segundo San Lorenzo para Villalba. ¡Gol! ¡Gol! A ver, role. ¡Role que le dio! ¡Gol! 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 ¡Cuanta de Arzura! ¡Sigue! ¡Y va! Se abre Simeone, atención, puede ser, ahí está Lancini. ¡Gol! ¡Gol! Para ahí, luces altas, por ahí para Simeone. Querían jugar a Andrada, el rebote. Linda pelota de Lanzini. Muy bien para cruzar Godoy. Se hizo un nudo paparato y está. Viene, gol. Ilumina por la derecha Simeone. Se mete a Andrada, solo Lanzini. Está solo Lanzini, pelota para Carbonero. Solo Lanzini. Ahí está, le pegó a Andrada. Gol, Lanzini. Gol. El rebote lo captura violentamente mucho. Está habilitado como Perejero. Está el primero, Perejero. Gol. ¿A quién toma en suba? Perejero es el centro, un desvío. ¡Bulantich, gol! ¡Gol! Y estamos esperando por el desarrollo final del partido. Furios, el cabezazo de Perejero. ¡Gol! ¡Gol!